Hola, soy Elmer, es Aine. La tecnología de chat de AI de OpenAI sea más accesible e intuitiva. Es la única aplicación multiplataforma con tecnología de chat GPT y con características de vanguardia en la industria. Características clave, última tecnología chat GPT, GPT-4, compatibilidad con dispositivos compatibles, iPhone, Apple Watch, iPad y Web, preguntas y respuestas ilimitadas, soporte multilingüe, más de 140 idiomas, capacidad para tener diálogos, la AI recuerda el historial de chat completo, ejemplos de casos de uso, tu asistente de escritura AI con Nova, tienes acceso a asistencia personalizada para todo tipo de proyectos de escritura, ya sean ensayos, composiciones, publicaciones en redes sociales o poemas, básicamente, la aplicación puede ayudar con cualquier tarea, como crear una frase única e inolvidable o incluso crear una canción original, así es, Este ayudante de AI no solo es inteligente, sino también creativo. Deja volar tu imaginación con él. Un corrector meticuloso Nova es un corrector de pruebas de primera línea. Puede analizar el trabajo escrito y ofrecer sugerencias para ayudarte a crear documentos de nivel profesional. Con Nova, tendrás la seguridad de que tus textos estarán pulidos y no tendrán errores. Un socio de chat confiable ya sea que estés buscando diversión, consejos o simplemente necesites alguien con quien hablar, Nova siempre estará disponible para ti. Este compañero impulsado por ahí es capaz de producir respuestas similares a las humanas, haciéndote sentir como si estuvieras conversando con un amigo cercano. Incluso puede recomendarte un libro para leer o una película para ver. Descarga ya la app de Nova y ten siempre a mano tu asistente virtual. Acceso ilimitado a todas las funciones. Puedes suscribirte para obtener acceso ilimitado a todas las funciones de la aplicación. Las suscripciones se facturan automáticamente según la tarifa del plan de suscripción seleccionado. Descargo de responsabilidad. Nova usa la API GPT-4 de OpenAI, pero no estamos asociados con OpenAI. Solo usamos su API oficial para nuestra aplicación. Al usar la aplicación, confirmas que reconoces y aceptas nuestra política de privacidad y nuestras condiciones del servicio. Oye, tú, hasta la vista.